Vamos a presentarnos, ¿sí? Yo soy actriz, productora, madre, tenemos una perra, hay un montón de cosas para contar en el camino, pero bueno, no la voy a contar todo ahora, rápido, un montón. Él es técnico de fútbol, pintor, ahora, ¿es pintor, no? Pintor arañil, uso muy típico. Es algo que acaba de incursionar, no es que es pues. Es de funcionar, como en el fútbol. ¿Cómo puede funcionar como en el fútbol? Pero, si el jugador puede ser el típico funcional, el técnico tiene que ser el típico funcional. Bueno. Multifuncional, porque funciona en cada una de las posiciones del campo. Ok. Acabamos de hacer, estamos viviendo en Guernica, que queda casi donde termina el conurbano de Buenos Aires. Y acabamos, él acaba de hacer una escuela de fútbol en el parque, donde vinieron muchos chicos. Y fue un solo día ayer. Tenemos un hijo de un año y medio y ahora está durmiendo. Me sorprendo que se despierte para irnos a cortar el pelo. Pero, no vamos a cortar el pelo. ¿No estás bien? No. No. ¿No te vas a cortar? No. Bueno, yo sí me voy a cortar el pelo Y Silo también se va a cortar el pelo Así que bueno, la idea es Ser youtuber famosos De más de 30 años Yo, por ejemplo, tengo 32 Y vos, 36 Y esta es challenge Challenge, está saliendo en YouTube Muy bien Bueno, eso es todo lo que tenemos para decir